Que hay como piña guanaba en la paleta, paleta especial, especial, especial La caseta del vivido Yo conozco un paletero, que paletero caro Yo conozco un paletero, que paletero caro Que además de ser tramposo, es mutero y es caro Que además de ser tramposo, es mutero y es caro Hey paletero, ven acá ven, a como son esas paletas A mi nieto, ya yo siento, y eso que habla, llora, que le ríe, que habla, ven acá Yo conozco un mono, que vende las paletas mas originales que las tuyas Porque las tuyas son aguadas y le falta el palito esa vaina Eso que habla, eso que llora, habla, llora En las islas de Rosario, vende un mono y es mejor En las islas de Rosario, vende un mono y es mejor Ese mono que yo digo, ese mono no es caro Vamos, vamos Vamos a hacer Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos a hacer Dime, dice, sigue, sigue Dime, dance Dime, sigue, sigue Dime, vale, vale, vale Dime, sigue, sigue, vale Luis García Vamos a hacer Vamos a hacer Dice que son de naranja Dice que son de manzana Dice que son de papaya Dice que son de gallo de Ayote Nunca he visto esas paletas de ayote Oye, venga acá ¿Cuánto vale eso? Vale, Luis ¿Qué habla? No, no, señor, no habla Sí, señor, no habla Vamos Úse Paleta Venga acá Paleta Úh Uuuh Lamasi Usa ат Oye paletero, ¿a cómo son las paletas? A 500, mmm, esto es que es caro, y son a 300, es caro, oye paletero, es caro, caro, es caro, caro, es caro, caro, es caro, 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 mmm. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!